Y bien, vamos a ponerles dos numeritos más Y vamos a ponerles este número que me han venido pidiendo Ya tiene un tiempecito, ya lo presentamos en bastantes ocasiones En el domo, que vuelvo a repetir Vayan al domo, es un lugar mágico donde se reúnen los mejores bailarines Yo soy de ahí, yo ahí nacía, unas cuantas calles De ahí del domo, ahí en el gimnasio Nueva Azacualco A una callecita para adentro, Colonia Villahermosa, a un lado Pues la Nueva Azacualco, todas esas colonias de allá Y vamos a ponerles uno de los números que es lo particular Son, bueno, digo, mi grupo, uno de mis grupos favoritos Yo tengo muchos grupos favoritos, pero este es uno de ellos El patito no me voy a dejar mentir La música que nos gusta, pues al pato, que nos gusta al Fania Que nos gusta a todos los sonidos de la vieja guardia Y vámonos, no lo presento, al escucharlo, lo van a escuchar Música de la vieja guardia Música de la vieja guardia, vámonos Música de la vieja guardia, vámonos Música de la vieja guardia, vámonos La música Patito, la música de colección La música Patito, la música Patito, la música Patito La música Patito, la música Patito, la música Patito La música Patito, la música Patito, la música Patito La música Patito, la música Patito, la música Patito Y respeto para los sonidos victuales Pero nada, nada, nada como el vinil Sonidos de verdad Te espero este viernes Pancho cubanel y la música viva directamente de Cuba una zampuersana hay muchas miales que la prometo la próxima semana o la próxima transmisión voy a cerrar con un menito de nochebuena un número peruano porque no dicen que no pongan música peruana y la linda reina losa y el muerto que yo al compás de mi cha 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 y el muerto que yo dice el Gerson esto es para que tiene oídos y pies dice el Gerson esto es para que tiene oídos y pies dice el Gerson, es cierto frases que luego, bueno pues se le curran uno por acá, ¿verdad? para la gente que tiene oídos y pies esa es la música para alegrar el alma tantas cosas que habría que hablar yo me emociono ya no me quiero emocionar porque luego empiezo a hablar de más y pues sí, lastimo por ahí a alguien y la verdad pues no se vale